Un video grabado por las cámaras de seguridad del Estado de México muestra el momento exacto en que una unidad de pasajeros atropelló a un ciclista. Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes en la calle Hacienda La Quemada, esquina con Heredero, en el municipio de Metepec. En el video se observa cómo la víctima quedó aplastada e inconsciente entre las llantas delanteras del camión. Al pasarle encima, al percatarse de lo ocurrido, el chofer intentó seguir su marcha y al no lograrlo, descendió y se echó a correr, dejando el autobús abandonado en la vía pública. El herido fue atendido por paramédicos y llevado a un hospital, sin embargo, las autoridades no han dado más detalles sobre su estado de salud. También la Secretaría de Seguridad del Estado de México busca al chofer para deslindar responsabilidades sobre este hecho de tránsito.